Hermano Puertas, ¿puede uno entrar al reino de los cielos estando divorciado? La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no se mete en vida ajena. Si ese hombre se divorció de su mujer o esa mujer se divorció de su marido porque quería matarla, la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio sigue adelante y recibe el daño. No se meta en vida ajena, nadie conoce las goteras sino el que vive debajo del techo. Yo le aconsejo que se ocupe de la vida suya y no se meta en vida ajena. Gracias. Gracias. Gracias.